Esta institución financiera sigue siendo fuertemente cuestionada por los diputados de oposición de la Asamblea Nacional, esta vez por otorgar financiamiento a la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, sancionado con la ley NICAAP a inicios de julio de 2018. El BESI es el único organismo que está financiando al gobierno de Nicaragua, porque está suspendido por la NICAAP, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Para que el BESI dejara de financiar a Nicaragua, se tendría que suspender a Nicaragua en la OEA, de esa manera porque todos los países centroamericanos están comprometidos con la OEA, que cuando se suspende un país ya tienen que dar su voto contrario a la hora de otorgar los créditos. Por el momento no es factible y espero que el gobernador de Nicaragua ante el BESI esté escuchando para que no desembolsen ese préstamo hacia la Policía Nacional porque no es el momento propicio que se esté dando de acuerdo a la crisis. Nicaragua, por ser socio del BESI, ha obtenido hasta abril de este año más de 400 millones de dólares en préstamos. Con esta nueva línea de crédito, que aunque se desconoce el monto, el gobierno estaría equipando a la Policía Nacional con microbuses tipo panel y para pasajeros, además de lanchas con motor fuera de borda, bajo el argumento que sería para el fortalecimiento de capacidades operativas de la institución. En mi opinión no hay forma posible de llegar al 2021. Creo incluso que llegaríamos completitos al 2020 en los primeros meses, siempre y cuando se logre ya el acuerdo. Es decir, que al lograr un acuerdo, aunque todavía esté llevándose a cabo las reformas electorales y los procedimientos para ir a las elecciones anticipadas, pues ya se baja un poco la tensión, ¿verdad?, al tener un acuerdo. Aún así llegaríamos con las completas a los primeros meses del 2020. Esa es la verdadera realidad que hay en Nicaragua. Recientemente, la Policía Nacional invirtió 28 millones de córdobas para la compra de nueva flota de 81 medios de transporte, entre ellos camionetas, microbuses y motocicletas. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias. 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 Gracias por ver el video.